Noticias, noticias Es el momento de mantenerte bien informado con los últimos hechos noticiosos acaecidos en el mundo Presentamos a Diony Nova con las últimas noticias Saludos amigos, bienvenidos a las noticias desde nuestro departamento de prensa El partido de la liberación dominicana PLD debe iniciar una movilización de su militancia en torno a la propuesta de gobierno que está ejecutando el presidente Danilo Medina en virtud de que contribuye significativamente a mejorar las condiciones de vida de la población del país La propuesta la hizo este lunes el doctor Bautista Rojas Gómez miembro del comité político de esa organización tras considerar que esa sería la mejor respuesta a la irracionalidad con que a su juicio se está comportando la oposición política dominicana Noticias, noticias En Washington la actriz mexicana Salma Hayek pidió votar por la candidata demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton y consideró a su rival el republicano Donald Trump como un hombre sin principios cuya única estrategia consiste en mentir En declaraciones realizadas a la prensa durante una conferencia telefónica la intérprete llamó racista a Donald Trump y alertó de que los comentarios del candidato han creado violencia y separación Noticias, noticias En Santo Domingo la semana pasada ocurrió un accidente de tránsito cada 5 minutos en el Gran Santo Domingo según el sistema de emergencias 911 eso quiere decir que cada una hora ocurrieron 12 accidentes 288 diarios y 2024 durante esa semana La mayoría de los accidentes ocurrieron de 9 de la noche a 3 de la madrugada de viernes para sábado y de sábado para domingo Noticias, noticias En Estados Unidos una nueva encuesta divulgada el domingo a 15 días de las elecciones del 8 de noviembre da a Hillary Clinton una ventaja de 12 puntos sobre su rival republicano Donald Trump Según la encuesta de ABC News Clinton llega ya al 50% de las preferencias contra 38% de Donald Trump 5% del candidato libertario Gary Johnson y 2% de Jill Sting, candidata del Partido Verde Noticias, noticias 50 condados empezaron a votar este lunes en la Florida incluidos los más grandes del estado Broward, Dubar, Hillsborough, Miami-Dade, Orange y Palm Beach mientras que los restantes lo harán en los próximos días La votación anticipada comenzó hace semanas casi 1,2 millones de votantes han enviado su sufragio por correo hay 13 millones de votantes en la Florida Noticias, noticias La República Dominicana se reforzó la seguridad en la frontera tras la fuga de 172 presos armados de la cárcel de Alcaillé a unos 50 kilómetros de Puerto Príncipe con la medida se busca evitar que los fugitivos crucen a su territorio las jefaturas de la policía, el ejército y cuerpo especializado de seguridad fronteriza y terrestre El CES Front de la República Dominicana, ERD, coordinan con autoridades haitianas que mantienen un fuerte dispositivo supervisado por el ministro de Justicia de Haití, Camil Edouard para detener a los presos escapados Noticias, noticias Organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se reunieron con ejecutivos de plazas comerciales para coordinar medidas dentro del Plan Estratégico Integral de Seguridad Ciudadana que contribuyan a prevenir actos delictivos y garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas que visiten y permanezcan en esos establecimientos y su entorno en la República Dominicana El encuentro donde también estuvo una representación del Ministerio Público se realizó en el Ministerio de Defensa donde el titular Teniente General Rubén de Paulino Sen instruyó para que igualmente se elabore un protocolo que regule la presencia, conducta y el tipo de armas que deberán exhibir los militares y policías que participen en dicho plan Noticias, noticias En Caracas, la oposición venezolana llamó a sus partidarios a tomar las principales vías de los 24 estados del país a partir del próximo miércoles y durante todo el tiempo que haga falta para exigir que se restituya el orden constitucional tras la suspensión del referendo revocatorio presidencial El llamado al pueblo de Venezuela es a que en todos los estados del país salgamos a la calle en la principal autopista, carretera o vía fundamental de ese estado y en ese espacio hagamos una protesta nacional dijo el diputado Freddy Guevara en rueda de prensa y en nombre de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática Noticias, noticias Para seguir enterado de lo que pasa en el mundo siga con Quisqueya FM Radio no se pierda las emisiones del informativo Entérate ahora de lunes a viernes 6 a 7 de la noche transmisión diferida 5 a 6 de la mañana LaBazuca.com su periódico de la web con la información sin censura presentó a Tionino Bacón Noticias 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 Gracias.